¿Qué libro te llevarías a la soledad del espacio? Las metamorfosis de Ovidio. ¿Sancho o Quijote? Dime, ¿un pecado capital? ¿Los celos? Es que no sé si es un pecado capital. Si no fueras escritora, ¿debe una escritora ser comprometida? Puede ser comprometido, no debe ser, puede ser comprometido. Todo el mundo puede comprometerse con algo. ¿Y un fontanero? ¿Un fontanero? Absolutamente, claro. ¿Qué ha hecho la literatura por todos nosotros? Uy, yo he aprendido todo a través de la literatura, pero desde pequeñita, no sé, a lo mejor otros no. ¿Una época donde quedarse a vivir? El siglo XIX. ¿La posteridad importa? Hasta antes de ayer era lo que más importaba. Ahora importa poco. ¿Una buena conversación? ¿O mejor las palabras justas? No, una buena conversación, nunca hay palabras justas. Vamos a ir a ir a recordar. Vamos a ir a jugar a Еслиás. Gracias.